esta queratina casera fabulosa en el canal del itapinto está el paso a paso cómo elaborar la queratina casera mire cómo deja el pelo de saludable hola hola mis queridos yutico bienvenidos nuevamente al canal si no estás suscrito suscríbete de esa manera nuestro canal sigue creciendo y creciendo ustedes saben que yo les traigo fórmulas fabulosas a hoy le corresponde el turno a nuestro cabello les comento que he estado un buen tiempo con mi cabello expuesto al mar al aire que hace que nuestro caballo se nos deteriore se nos reseque nos de frisbo y todo eso aunque lo cuidemos pero está más expuesto pues es natural que hay que hacerles algunos tratamientos hoy les quiero enseñar una queratina netamente natural fabulosa que usted van a quedar maravillados con su cabello no importa la clase de cabello que tenga y los ingredientes son muy facilitos de conseguir yo les voy a explicar acá los ingredientes el uso la frecuencia en que se aplique esta queratina etcétera y de ahí ustedes al escucharme de una vez pueden colocarme todas las preguntas que quieran que claro que yo les responderé después de que les explique los ingredientes vamos a la cocina les enseño cómo preparar la queratina esto es una queratina para obtener un cabello liso sedoso por eso yo me mostré aquí tal y como lo tengo para que después de aplicado el tratamiento y todos ustedes puedan observar el cambio el cambio que sobre mi cabello yo creo que eso es importante que ustedes vean la realidad cierto pues entonces empezamos tengo acá en esta botellita plástica aceite de almendras esto se consigue en las farmacias luego vamos a entrar un pedacito de banano cambur maduro plátano ese de comer el bananito que el bananito es el que compramos y que nos encanta comer un pedacito sí también estamos otro pedacito de sábila la sábila un cristalito de sábila pequeñito que le quitamos la piel y con un tenedor lo raspamos así lo raspamos le sacamos la baba raspada de esa manera no necesitamos licuar nada porque se integra y no nos deja tronchos ni afrechos ni nada bueno también necesitamos un poquito de gelatina sin sabor un sobre es mucho un poquito de la gelatina sin sabor sacamos una cucharadita de gelatina con eso es suficiente dos cucharaditas de miel de abeja la miel de abeja porque es la que nutre el cabello y vamos a necesitar también un gel de maicena es decir maicena hidratada en agua la ponemos al fuego hacemos el gel y lo mezclamos y le podemos agregar si deseamos un poquito de nuestro acondicionador esos son los ingredientes yo quiero explicarles aquí porque yo sé que para que no pierdan el hilo de las cosas cómo es la aplicación porque cuando ustedes se van a organizar en la cocina tiene que ya llevar en su cabeza cómo va a ser la aplicación entonces lo vamos a utilizar tibiecito o sea un calientito mínimo pero más bien tirando a temperatura ambiente entonces para eso ustedes van al estar unas pinzas de cabello los caimanes o pinzas o todo esto que nosotros tenemos estas aquí tengo aloe vera o sabía te voy a empezar a hacerle con un tenedorcito así esta es muy tiernita suelta con mayor facilidad es más delicadita es más delicada es más delicada pero le suelta bien toda en un recipiente coloque acá gelatina sin sabor como una cucharadita ahora entonces vamos a coger el banano o jambur o maduro como le queramos decir y vamos a colocar un pedacito el otro me lo voy a comer voy a guisarlo bien guisadito si usted lo quiere llevar a la licuadora también lo puede hacer pero para mí nunca ha sido necesario esto es muy importante porque esto le da muchísimo alimento al cabello vea cómo se deshace de bueno cómo se deshace de bueno vamos a agregarle ahora acá mi aceite un poquitito vamos a traer la miel de abejas miel de abejas ahí suficiente la maicena si usted si usted la quiere medir por cucharadas le agregan dos cucharaditas el tenedor todavía lo estoy utilizando para que el banano me quede bien preparadito ahora le voy a agregar un poquito de agua cambio de cuchara usted lo puede hacer por separado puede hacer por separado la maicena puede hacer por separado la gelatina vea esto salió bastante fíjese que aquí no le agregué ni el acondicionador ni la salga son dos cosas que no se las agregué esto lo voy a seguir triturando para que me quede bien prolijo es decir que me quede vea el banano ya se disolvió prácticamente ya como está madurito pues se deja deshacer muy bien creo que le voy a agregar otro poquito de agua porque la gelatina y la maicena ellas tienden a espesar esto rápidamente fíjese que salió bastante si a usted le sobra lo puede guardar en la revera por ahí dos o tres días pero a mí me gusta hacer así que no me sobre es mejor y aquí al fuego entonces yo le coloqué aquí y no vamos a parar de revolver este es el secreto más importante no parar no parar no parar si queremos dejarlo ahí sin dejar hervir sí pero bueno yo creo que me falta un poquito más un poquito más que la maicena miren la maicena ya empezó a hacer burbujitas no pasa nada no importa que quede con espumita no interesa genial nuestra queratina antifreeze natural deja el pelo súper lindo es un gran alimento bueno empecé ya como a hervir entonces vamos a apagarle ahí perfecto miren quedó gelatinoso lo vamos a dejar enfriar y cuando esté así con un medio medio tibiecito tirando ya a temperatura ambiente entonces le agregamos la sábila y le agregamos el poquito de acondicionador empezamos a hacernos nuestros masajes y después de que siguen todo el procedimiento de aplicarlo de pasajearlo de dejarlo el tiempo necesario de lavarse el cabello de aplicarse el condicionador de secárselo ustedes van a ver el cambio tan 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 grande que sufre nuestro cabello se va a ver hermosísimo esto se puede hacer unas tres veces en el mes dos veces en el mes una vez en el mes como usted lo considere qué opinan de esta queratina compartir es pensar en lo demás es ayudar a otros cuántas personas están necesitando esta recetita esta recetita que le va a favorecer y usted va a sentir felicidad de ser generosos suscríbete al canal vamos a echarla acá vamos a agregarle la la sábila y el poquito de acondicionador teniendo todo esto entonces voy a empezar a aplicarlo en mi cabello como les dije lo tomamos un poquito en la mano y empezamos a aplicarlo se siente distinto de una vez usted va a sentir diferente yo a veces hago lo siguiente también a veces me lo alizo todo así voy cogiendo los dos mechoncitos y lo dejo a un ladito continúo con el otro también es otra manera que no baje las pinzas las deje de arriba las que les mostré una ropita viejita esta no es tan viejita pero va para la lavandería y estos productos no pasa nada dámela bueno así hasta terminar ahí voy a continuar ya les hice la demostración entonces ya termino y luego les mostraré como me queda bueno aquí tengo mi cabello con la queratina estoy esperando que transcurra el tiempo para quitarme el gorrito y bañarlo cavarlo muy bien colocar a mi acondicionador secarlo y luego les mostraré bueno pues así me ha quedado el cabello mire supremamente hermoso saludable sedoso perfecto realmente esta queratina natural se la aconsejo que la hagan que la prueben que se la compartan a sus amistades porque es fabulosa mire es que yo quiero así de cerca vean mi cabello como ha quedado de sedocito de delicioso claro yo me pasé el secador y un poquito la plancha si pero es que mire como lo deja saludable joven arregladito espectacular esto es maravilloso mmm que opinan ustedes de toda esta hermosura bueno pues espero que ustedes se den cuenta lo genial lo sencillo de hacernos esta esta queratina casera suscríbete al canal sé generoso y obtengas 10 años de mucha felicidad por siempre suscríbete dale me gusta así nos quedó nuestro cabello no 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 no